A nivel familiar el tema de las carreras al principio nos costaba un poco. Te puedo decir que ahora mismo mi mujer casi me lleva a las carreras. Sí, es verdad. Bueno, ella, Eva, se encarga de lo que es el tema de la dieta y me controla mucho, ¿no? Luego cuando están en las carreras, lógicamente, pues toman tiempos, limpian gafas, echan gasolina. Cada persona tiene su trabajo asignado. Luego mi hermano es jefe de equipo, es manager, nos lleva a los cuatro o cinco que vamos, ¿eh? Y bueno, y las mujeres del resto, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Somos toda una piña, una familia, como bien se nos conoce, la familia del Águila. Aunque hay gente en el equipo que no son familia, pero es como si lo fueran, ¿no? Como Javier Papi, el Pérez y compañía. A nivel de familia, las carreras, pues estamos deseando que el fin de semana haya carreras porque nos vamos todos en convivencia y es como si dijéramos una excursión. Hoy estamos en Pontevedra, pasado mañana estamos en Ibiza, el otro día estamos en Almería y como si dijéramos vamos de ruta como un circo y de excursión toda la familia en conjunto. Nos pasamos bastante bien. Y el campeonato de España, pues si te digo la verdad, yo hace como tres años, yo no me pensaba estar aquí y quiero estarlo durante mucho tiempo más. Campeonato de España, cuando se acaba, te puedo decir que es como si se acabaran las vacaciones prácticamente. Disfruto muchísimo, me relaja y yo creo que al final se trata de eso, ¿no? De quitarte todo el estrés de toda la semana con algo que realmente te gusta. En este caso para mí es el cual. El saltar, el volar y el andar rápido. Más o menos rápido que otros porque siempre hay gente que anda más que uno, lógicamente. Y bueno, bueno, cada uno a su manera y a su forma de ser lo entiende. Yo para mí ahora mismo estoy en una nube prácticamente.